Los 6 mejores percheros infantiles para tu hogar. Recientemente compré el TLVP BD1 White Perchero Burro Doble Rey Moderno Rígido Estante Ropa Zapatos Cajas Ropero, Blanco para mi habitación. Estoy muy contento con mi compra. El perchero es muy moderno y elegante, con un diseño sólido y resistente. El material de metal es de buena calidad y se siente robusto. El montaje fue sencillo y rápido, y los accesorios de montaje se proporcionan. El perchero es muy práctico, con dos barras para colgar la ropa, y una barra inferior para almacenar zapatos y cajas. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un perchero moderno y resistente. Acabo de comprar este precioso perchero de pared para mi hijo y estoy muy contenta con la compra. Está hecho de madera y los ganchos están decorados con luna y estrellas. Es perfecto para su habitación infantil. Los ganchos son lo suficientemente resistentes como para soportar la ropa de mi hijo, y la decoración de la pared es preciosa. Estoy muy contenta con la calidad y la belleza de este producto. Lo recomiendo a cualquier persona que busque almacenamiento y decoración para su habitación infantil. He comprado el Judy Arpercheros Burro Independiente con barra superior, almacenamiento inferior y seis canchos, blanco para mi habitación y me encanta. Está hecho de materiales de alta calidad, lo que hace que sea muy resistente y duradero. La barra superior es perfecta para colgar chaquetas, y abrigos y los seis ganchos son perfectos para colgar sombreros, bolsos y otros artículos. El almacenamiento inferior es muy útil para guardar zapatos, sombreros, guantes y otros artículos pequeños. El montaje fue muy sencillo y me llegó con todo lo necesario para montarlo. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un perchero burro de buena calidad. Acabo de comprar el Kukiku Perchero Pared Blanco y estoy muy contento con mi compra. El diseño nórdico es muy moderno, y encaja perfectamente con la decoración de mi hogar. Los materiales son de muy buena calidad, y siento que el producto es muy duradero. Los cuatro ganchos son muy útiles para colgar abrigos, bufandas, sombreros, etc. Estoy muy satisfecho con el perchero y lo recomendaría a otros. Acabo de comprar el JZM Perchero Burro, tres en uno para mi dormitorio y estoy muy contento con él. Es una gran solución para el almacenamiento de la ropa, ya que es un perchero de pie, un armario abierto y un organizador de armario rodante. Está hecho de materiales de buena calidad y parece muy resistente. Me gusta mucho que tenga cinco ganchos laterales y ruedas con cerradura, ya que me permite desplazarlo fácilmente y mantenerlo seguro. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque una solución de almacenamiento práctica y de calidad. He comprado recientemente este perchero burro Udiar y estoy muy satisfecho con el producto. Es muy resistente y sólido, y me ha sorprendido su gran capacidad de almacenamiento. Me gusta que sea multifuncional, puedo usarlo para colgar mi ropa, sombreros, bolsos, y más. Tiene un diseño moderno y elegante, que se adapta perfectamente a mi dormitorio. Es fácil de montar y desmontar, y es muy ligero para moverlo de un lado a otro. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomiendo a cualquiera que busque un perchero burro de buena calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.